El Comandante General de la Fuerza Aérea del Perú, General del Aire, Rodolfo García Esquerra, en representación del Ministro de Defensa, participó en el 54 aniversario de la provincia de Zatipo y como parte de la festividad, inauguró el Parque Despega Zatipo, donde se develó el monumento al avión Cessna T-41 de la Fuerza Aérea del Perú. El director de Información y Intereses Aeroespaciales visitó el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú para presentar el saludo de la Fuerza Aérea y estrechar lazos de cooperación institucional. La Fuerza Aérea del Perú distinguió a los integrantes de la promoción técnico inspector FAP Daniel Ignacio Romero Loli, con la condecoración Cruz Peruana al Mérito Aeronáutico en el Grado de Caballero, por haber cumplido 25 años de servicio ininterrumpidos en la institución. Y un avión Antonov del Grupo Aéreo Número 8 evacuó de emergencia a cinco menores de edad, porque requerían ser trasladados de urgencia desde Pucallpa hasta Lima, para recibir una atención especializada. El Grupo Aéreo Número 8 organizó una marcha contra la corrupción en la Base Aérea del Callao. Efectivos militares y personal civil participaron en dicha actividad. La ampliación del Departamento de Fisioterapia del Hospital Las Palmas permitirá la prevención y tratamiento de pacientes con limitaciones funcionales o rehabilitación física. Los alumnos de las escuelas oficiales realizaron el curso de supervivencia en la selva en la ciudad de Iquitos. Ellos aprendieron los métodos para sobrevivir ante un caso de emergencia en la Amazonía, así como aplicar los procedimientos en caso de búsqueda y rescate de tripulaciones aéreas. Continuando con las escuelas oficiales, los alumnos realizaron un pasacalle alusivo a la campaña de seguridad vial en la Base Aérea de Las Palmas, con el fin de concientizar a la ciudadanía sobre las principales causas y consecuencias de los accidentes de tránsito. Y el Instituto de Estudios Históricos Aeropaciales de Perú presentó el tomo 11 de la Historia Aeronáutica del Perú, edición que contiene el análisis y síntesis de la aeronáutica en el Perú. Del periodo 1963-1968. En la presentación se recordó los inicios del paracaidismo militar y civil en el Perú. El comandante general FAP, general del aire Rodolfo García Esquerre, acompañado del comandante de operaciones, teniente general FAP Jorge Chaparro Pinto, visitó la base aérea Punta Lobos para supervisar el trabajo de acondicionamiento y habitabilidad de los módulos que se construyen para el personal que elabora en esta unidad. El ala aérea número 1 inició el programa de acciones cívicas en el cacerío Chato Chico, del distrito de Curamori, provincia de Piura, uno de los lugares más afectados por el fenómeno del niño y las inundaciones del río Piura. En el grupo aéreo número 11 se califican nuevas generaciones de pilotos del avión Sukhoi 25. Los pilotos de la Casa de los Tigres están comprometidos con la misión de la Fuerza Aérea del Perú. Y el Centro de Administración de Servicios Educativos inauguró el Complejo Deportivo de la Institución Educativa Alferes FAP Samuel Ordóñez Velázquez en la ciudad de Piura. Y el ala aérea número 4, en coordinación con la Dirección Regional de Educación de Ucayali, trasladaron en los aviones Twin Otter a un grupo de profesores bilingües y sus familiares hacia las localidades de Puerto Breu y Urua en la frontera de Brasil. Auxiliares de las agredurías, castrenses y policiales de país acreditados en el Perú visitaron el ala aérea número 4 con sede en la región Ucayali. Pilotos del grupo aéreo número 42 y las brigadas de búsqueda y rescate de la Fuerza Aérea del Perú, integradas por el personal de la Escuela de Supervivencia de la Selva y de Defensa, Seguridad y Fuerzas Especiales, rescataron con vida a la tripulación de la aeronave Cessna 206-F, que se declaró perdida el 23 de marzo al mediodía. Micronoticiero a las Azules